Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El vídeo de hoy es una petición que ni siquiera me han hecho por internet, pero como muchas veces que alguien me pide algo, yo lo grabo también en vídeo por si otro se puede beneficiar de la explicación que le voy a dar a este hombre. La verdad es que es un caso muy concreto, así que estoy convencido que este vídeo no va a recibir muchas visitas, pero bueno, todo sea por esparcir el conocimiento y por echar un cable con los cacharritos estos. Hoy lo que nos ocupa es el Novation Launch Key este, la marca Novation, son esta gente que hace los pads estos de colorines. Bueno, es más, estos pads de aquí se iluminan de colorines si utilizas el aparato con el Ableton Live, que viene con el propio producto. Es más, yo creo que para poder aprovechar todos los controles de la superficie de control, el único producto con el que puedes hacerlo es con ese. Pero bueno, eso no es lo que nos ocupa, porque lo que me han pedido es que explique cómo utilizar este aparato como superficie de control. A ver, os explico. Si yo conecto este aparato directamente a un ordenador, lo que va a ocurrir es que como teclado va a funcionar sin ningún problema. Pero, aquí hay una serie de controles para cambiar de escena, para mover hacia delante o hacia atrás la línea de tiempo de nuestro proyecto, por ejemplo. Por ejemplo, para panear estos controles de aquí, para cambiar de tracks cuando estás mezclando, por ejemplo, y tienes más de 8 pistas, por ejemplo. Tú no puedes controlar más de 8 desde tus superficies de control. Tendrías que utilizar un cambio de track para ir moviéndote de uno a otro. Lo único que funciona si yo conecto esto directamente al Logic es el teclado, la rueda de modulación y la rueda de pitch, o la rueda con la que haces los bends y los vibratos exagerados. Cuando yo me compré este originalmente, como veis, normalmente siempre lo tengo montado así en plan, en el piano, aquí. ¿Y por qué lo tengo aquí? Porque yo toco mi piano principal y cuando quiero jugar con las notas, pues utilizo los controles. La realidad es que yo no me lo compré pensando en usarlo como superficie de control. Cuando ya lo tenía montado, dije, ostras, estos controles que tengo aquí me sirven perfectamente para, por ejemplo, ponerme a grabar sin tener que acercarme al ordenador, ¿vale? Bueno, también podría grabar a través del portátil, pero ya tendría que estar moviendo la tarjeta de sonido, cambiando de un ordenador a otro, ya sabéis. No es lo más óptimo, ¿no? Lo que te encuentras cuando lo montas es que solamente te funciona el teclado y las ruedas. A mí, yo estuve bastante tiempo así porque no necesitaba más. Pero luego me creó esta inquietud, o sea que la suerte que ha tenido el colega que me lo ha preguntado es que tuve la inquietud de necesitar controles para poder grabarme sin tener que estar cerca del ordenador. De no ser así, ni siquiera yo sabría cómo se pone esto en marcha. Lo primero que voy a hacer es conectar el cable USB al equipo, ¿vale? Vale, lo primero que os voy a recomendar es que si no lo tenéis activado, pongáis en marcha las opciones avanzadas de Logic. Porque cuanto antes empecéis a familiarizaros con ello, antes vais a conseguir utilizar un montón de características muy interesantes que os van a ver muy bien para vuestras grabaciones. Lo digo porque cuando te pasas de GarageBand a Logic... Sabéis que Logic es el hermano muy mayor del GarageBand, ¿no? El GarageBand es el programa gratuito que viene con el Mac y el Logic es como el hermano muy mayor. Cuando tú te lo instalas por primera vez, te da la opción de utilizarlo como para hacer una transición entre el GarageBand y el propio Logic. Para mí eso es un error porque al final no es tan complicado. Y hay mucha información en Internet, como por ejemplo este vídeo, que puede ayudaros a manejar el Logic sin tener que esconder un montón de características que tiene. Es más, os vais a encontrar un montón de limitaciones y al final lo que vais a tener es un programa solo un poquito mejor que el GarageBand. Si activamos las opciones avanzadas, esto no va a ser así. Vamos a abrir un proyecto con instrumentos virtuales para poder probar el teclado. Entonces, tengo la ayuda activada, que es molesta, por cierto. Al principio es muy útil, pero activarla solo cuando la necesitéis. No la dejéis activada siempre, porque es un rollazo estar pasando por encima de las cosas y que te vaya diciendo todo el rato lo que va haciendo. Entonces, pulsándola ahí, desaparece la ayuda. Eso por un lado, ¿ok? Como veis, estos controles son parecidos a lo que nos ofrecía el GarageBand. Como os he comentado, yo directamente ya teclado tengo. Yo ya tengo mi teclado y mi control de modulación. Esto era más que suficiente para mí. Pero si yo quiero utilizar controles, ¿veis? Yo ahora debería poder, por ejemplo, darle a Play para reproducir. Y no me hace ni caso. Pues esto es lo que queremos solucionar. Lo primero que voy a hacer es irme a las preferencias del sistema. Si no, lo he hecho ya. ¿Vale? Nos vamos, por ejemplo, a General y desde ahí buscamos. Porque lo que queremos hacer es que nos aparezcan todas las opciones. Esto quizá no tiene tanto que ver con lo de instalar este teclado, pero es que os recomiendo que lo hagáis de lo primero. Para empezar a acostumbraros a manejar el Logic desde el principio con todas sus opciones. Al final, lo que no sepáis usar, no pulséis ahí. Ya está, hombre. En serio. Como veis, me dirijo a herramientas avanzadas. Y ahí es donde pulso, mostrar herramientas avanzadas. Sinceramente, lo suelo activar todo. Bueno, podría haberle dado al botón activar todo y me ahorraba hacer un montón de clics. Bueno, la verdad es que tendría que tener muchos más canales. Espérate, voy a añadir unas cuantas pistas. ¿Vale? Para hacer la prueba luego. ¿Vale? Me añado un montón de pistas. Y luego, cuando la superficie de control funcione, nos va a permitir navegar. Eso es muy interesante hacerlo a distancia. Si no tienes, obviamente, un portátil aquí al lado. Que en este caso lo tengo, entonces prefiero tocar en el propio portátil que aquí. ¿Cómo instalamos la superficie de control? Bueno, pues para añadir nuestra superficie de control, lo que vamos a hacer es irnos a... Mira, mira que difícil recordarlo. Superficies de control. Dentro de superficies de control nos vamos a ir a Preferencias. Vamos a Configuración. Entonces pulsaríamos Nuevo y le daríamos a Instalar. Tanto en Ableton Live, que obviamente es el programa que venía con este, será por lo tanto el más compatible. Como por ejemplo en Cubase, yo encuentro un control específico para el Innovation Launch Key. Lo que pasa es que aquí no lo tenemos, no existe. No se ha hecho, digamos, el controlador compatible con Logic. Pero incluso el fabricante te dice en su web que puedes utilizar otro controlador. En este caso vamos a utilizar uno que es de Maki, que se llama HUI. Lo localizamos. Y como veis, la superficie de control que estamos instalando no tiene absolutamente nada que ver con este. Pero bueno, el caso es que queremos que funcione. Y no le deis a explorar. Dadle a Añadir directamente, ¿eh? Entonces veréis que detrás, en Configuración de Superficies de Control, ha aparecido la maquinita. La tenemos aquí. Y como veis, aquí podéis incluso editar qué queréis que hagan los distintos controles, ¿vale? Por si alguno de los otros botones que están desaprovechados queréis darles mejor uso. ¡Que nada! Vale, y entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar el puerto de entrada y el puerto de salida. Y entonces le decimos que queremos utilizar el Launch Key in Control. Tanto para la entrada como para la salida. ¿Ok? Y ahora ya tenemos el resto de los controles funcionando, ¿vale? Podemos darle a Play. Stop. Rebobinamos. Activamos el Loop si queremos, ¿vale? Como veis, ahora mismo tenemos ciertos controles. A ver, no es lo más cómodo del mundo. Pero a mí, para por ejemplo, grabar y si me he confundido, seleccionar y borrar, me vale. Puedo ir, como veis, moviéndome en las diferentes pistas. Como veis, controlo también. Si quiero que el sonido salga por un lado o por el otro, lo puedo controlar desde aquí, con estos controles. Estas teclas también funcionan. La verdad es que no se puede hacer mucho más. Podemos ir navegando entre tracks y entonces podemos seleccionar, mientras navegamos entre tracks, sobre cuál vamos grabando. Y podemos movernos en la escena a diferentes velocidades para colocarnos en el punto en el que queremos empezar a grabar. Y poco más que deciros. A ver, que es un cacharrito súper chiquitito. Tampoco hace un montón de virguerías. Pero como veis, es práctico. Yo puedo grabar, moverme por la diferente escena. A mí me viene súper cómodo, ya os digo, para evitar tener que estar acercándome al ordenador cuando estoy grabando cosas en el teclado. Como lo tengo aquí tan a mano, porque el ordenador lo tengo bastante lejos del piano, más que nada. Y bueno, he hecho este vídeo porque no es nada intuitivo el hecho de que tengas que instalar un Maki que no tiene nada que ver para que esto funcione por completo. Es más, como nada más enchufarlo medio funciona, pues a lo mejor puedes quedar en el error de pensar que nada más funciona. Instalando los controladores del Maki, pues tienes bastante más control. Y nada, si vosotros también le dais al Logic, al MIDI y todo esto y tenéis algún tipo de cuestión al respecto, de cómo utilizarlo, etc. Yo he encantado de responderos dudas porque llevo bastante tiempo usando el programa y aunque no soy ningún gurú, tengo, digamos, cierto conocimiento en el manejo del programita en cuestión. Y nada más. Ya sabéis que si queréis suscribiros, sois bienvenidos. Que cualquier duda que tengáis, si soy capaz de responderla, la responderé lo antes posible. A veces tardo mucho, lo reconozco, pero es que me pedís muchas cosas, oye, mira que bien. Y como diría mi hermano, que ya está todo el pescado vendido, solo cabe despedirme diciendo, sale, sed buenos.